¿La metes? Otros que tienen una anécdota con un terremoto son Juan Domingo Perón y Eva Duarte. María Eva Duarte. Que se han conocido gracias a un terremoto de San Juan. Yo no tengo historias así sobrenaturales de la tierra. Naturales. Naturales. Sobrenaturales naturales. No, salvo fuertes ventisca, o yo vi. No tengo ningún... Nunca me agarró un tornado, nunca me agarró un maremoto. ¿Maremoto? Nada, porque el estilo... ¡Mierda, qué es mi vida, hermano! ¡Qué fracaso, por favor! ¡Perdón, papá! No, yo siento que... La verdad, pedirle disculpas. Perdóname, vieja. Bueno, pero viste una pandemia. Sí, es que la veces... Pero todo el mundo vive una pandemia. Cualquier boludo vive una pandemia. Qué idiota vive una pandemia. Estás viviendo una pandemia. No se terminó. Es cierto que la sensación de fin del mundo te une como pareja. Sí. Como que estás como... Y te aferrás. Sí. Ni idea. De hecho, si nos empezamos a pelear, estamos previendo algún tipo de inundaciones, algo de eso. Está bueno. Ok. Tipo, tapan las rejillas. Un tsunami, sí. Y que se inunde. Sí. A mí una vez se me inundó la casa con caca. Lindo. Linda anécdota. ¿Qué? Linda anécdota. Es bíblica, ¿no? Esa como la famosa, sí. Famosa... Y saltó la última plaga, que era un maremoto de caca. De Teresos Flood. De Teresos Flood. Es horrible. Pup Flood. Vivía en una planta baja y explotó la cámara séptica. Uy, la cámara séptica es una... ¿Qué es la cámara séptica? Ay, no sé lo que es. ¿Dónde van los oretes? ¿Dónde van los oretes? Uy, los oretes. Entonces, básicamente, yo vivía en un monoambiente con entrepiso. Baje. Explico brevemente qué es la cámara séptica. Estalo todo. Por favor. Estalo todo. De todo el edificio van a un lugar que se llama cámara séptica. Es un lugar donde le tiran bacterias para que deshagan un poco, antes de irse por la cañería. ¿Y eso no es maltrato animal? A ella le gusta. A las bacterias le gusta. A las bacterias le gusta. De hecho, firmaron un consentimiento. Ah, ok. Perdón. ¿Se debería llamar soréptica o no? Muy bueno. Sí, soréptica. Séptica. ¿Entonces tiran bacterias para que las bacterias coman la pu? Se coman la pu? Pero cada tanto hay que hacer la pieza de la cámara séptica y de todos los conductos que salen de ahí hacia el desagüe cloacal y hacia la calle y de ahí al río. Pará, entonces es, sale, va a la cámara séptica. A la cámara séptica le agregan cosas como para que se disuelva. Exacto. Y de ahí van al río. No, y de ahí van a una cañería que se junta con otra, con otra, con otra, que va a un lugar donde se procesa y después va al río, pero no es caca lo que va al río, sino que es caca procesada. Ex caca. Ex caca, pero igual es medio caca. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que el cuerpo humano? Es igual. Es igual que, o sea, la cámara séptica, si el estómago, sígame con eso. Bueno, pero el estómago, yo, entonces en mi casa vomitó, básicamente, si es como el estómago, como el cuerpo humano, mi casa vomitó, la caca de otra gente. ¿Qué es peor que la caca propia? Porque yo bajé descalza del entrepiso y de pronto sentí una agüita. Ay, descalza. Descalza. Ay, descalza. Yo dormía arriba, viejo. Cambia todo. Entre los dedos. Yo dormía arriba. Y además había cosas en el piso. O sea, imagínense, tipo, un parlante en el piso. Una, claro. No. Una pila de libros en el piso de pronto había. Claro, piensen ahora en su cuarto. ¿Se llenó de caca todo eso? Todo. ¿Todas las cosas que se llenan de caca que están en el piso? Todo, 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 todo lo tiré. Ay, Eli. Claro, porque era caca de otro. Fue muy duro, muy, muy... Fue un día malísimo. Día de mierda. Lloré sin parar, la pasé muy mal, muy buena. Qué pelotudo. Y bueno, estuve días y días desinfectando todo y tirando cosas. Ah, porque además la caca mata. Porque tiene muchas... No, no, y es peligroso. Porque vos no sabés después lo que haces con eso, entonces... Es que primero la sensación de inundación... Es algo que puede acercarte a tus manos y después a tu boca. Y a tus ojos. Y a tus ojos. Sí, sí, o sea, lo que está enseñando es que la caca mata. La caca lejos. La sensación de inundación es horrible. Yo vivía en Avellaneda. Ubican Dock Sud. Esa zona se inunda muchísimo. Y era tipo todas las... No sé, todas las semanas, pero cada vez que llovía se inundaba feo, feo, feo. Y era como esa sensación... Yo era toda chiquita, pero la veía a mi mamá como sacando del agua una hora. Tipo que se te inunde la casa. Son esos momentos en que decís, ¿por qué soy adulto en donde es que venga alguien a salvarme esta situación? Y además no se inunda con agua limpia. Se inunda con agua que está en la calle y demás. Entonces tenés que desinfectar todo después, se pudre. Yo también estuve en la inundación que fue hace bastante en Saavedra, ¿se acuerdan? No sé, 10, 12 años. Sí. Que la casa de la familia de mi expareja de ese momento se inundó un metro y medio. Estuvo dos días así encima. Entonces, todo podrido después. Todos los libros, todos los... Perdés todo. No, además de que te queda la casa con la pintura manchada por la mitad. Perdieron el lavarropas, la heladera, todo perdieron. Sí. Me imagino que el gobierno de la ciudad... El gobierno de la ciudad les dio como si fuera dinero de hoy. 40 lucas. Claro. Posta. Posta te lo digo. Perdieron dos autos, lavarropas, una heladera, bueno, los muebles ni hablar, los discos, los libros, el equipo de música, la tele. No quiero tirarle la bronca particularmente al lavarropas, pero qué pecho frío, hermano, laburás con agua adentro. Hay que ser pecho, hermano. Sí, la verdad que sí. Dale, boludo. Media pila. Y si fuera el horno, entendemos. El horno lo entendés, pero el lavarropas, boludo. Una vez, me acabo de dar cuenta que toda mi familia está muy atravesada por las inundaciones. Mi papá se inundó todo en Villa Martelli también y tuvo que, no sé, perdió un montón de plato, un montón de cosas. Mis abuelos en Paternal también, ¿vieron Paternal? Estaba abajo como ese coso que ahora no me acuerdo. El Arroyo Maldonado. El Maldonado. Y se inundaba a feo nivel, tipo, me acuerdo que una vez metimos a un taxista adentro, tipo, un desconocido que estaba ahí en la calle porque tenía... Los autos a la deriva, además. Los autos ahí, tipo, y un taxista que siempre nos acordamos que nos quedamos charlando ahí hasta que baje el agua. Todo cucaracha, además. Qué linda temática, ¿eh? Horrible. Caca y cucarachas. Mi familia es de Santa Fe Capital, hubo la inundación fuerte de 2003, fuerte, fuerte, fuerte. Y, sí, la verdad, y peligroso, además. En La Plata también. En La Plata, sí. Sí, en La Plata también hubo una inundación. Creo que... Vamos adelante. No, esa fue más 2010, creo. Nueve, por ahí sí. Sí, algo así. Bueno, qué vida, ¿eh? La cocina es... La cocina es fenómenos sobrenaturales naturales. ¿De qué? Vividos. Cosas vividas. Sobrenaturales. Cosas vividas en la cocina. Cosas sobrenaturales naturales vividas. A saber, inundaciones, maremotos, tsunamis, terremotos, fuego motos. Motomami. Motomami, motomami. ¿Qué es de motomami? Terremoto. Yo sigo, ¿eh? No me interrumpan, yo sigo. U de... U de... Tornados. Un tornadito. Terremoto pa' tu cola. Tornado también es picante. ¿Has vivido vos? ¿Qué tipo...? ¿Cuántas vidas tiene? Acabo de contar que en el mismo año que tuve el terremoto tuve un tornado. Esa, mismo verano. Mismo verano. ¿En dónde? ¿En Hawái? No, en... No, en Chascomús el tornado, en la Serena Chile el terremoto. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. ¿En Chascomús? A veces siento que no me escuchan. Perdón. Dijo que cuando volvió... Sí. Tuvo un terremoto. Bien. O antes, ¿no? No, fue antes el tornado. Qué chasco, ¿no? Estoy pensando en una, pero no tengo. Explotó Juan Mises. No quiero morir. Explotó Juan Mises, por favor. No te preocupes. Es la cercanía con Rufo que te va a... Sí, tal cual. Son chistes de Rufo. A mí me pasa... No, no, chistes. No quiero más. A mí me pasa... ¿Estás desesperado por la consigna? ¿Crees que es una consigna de, sobre todo, naturales? No, estoy pensando... Estoy empezando a pensar que es limitante. Es viernes, son las 18, claro. Porque vos no tenés anécdotas. 18, 18, 18. Y mirá, en un segundo, son 18, 18, 18. Tenemos tiempo. Tiempo. Algo va a salir. Tiempo y guita nunca tuve. Sí, algo así. ¿Vieron lo del COVID de Mirta? Sí. Bueno, a eso teníamos que hablar ayer. Sí. Ah, ayer pasaron cosas. Hubo toda una teoría de Milena Huber. Nuestra community manager. Nuestra community manager. Estábamos con Clementina Barone, Milena y yo. Y Milena le explicó que Autorrojo, el emblemático tema de Birma Palme Vampiros. Temazo. Habla del sexo anal. Sí, obvio. ¿En serio? ¿A ustedes? ¿Vos ya sabías, Elisa? ¿De dónde sacan esa? Porque es una metáfora bastante obvia. No es bastante obvia. ¿Cuál es? A ver, ¿por qué? Atrás la vamos a pasar mejor. Nada más, dice esa frase. Atrás la vamos a pasar mejor. ¿Para qué beberla? Te llevé en mi auto rojo a las seis. ¿Auto rojo cuál es? ¿Qué es el auto rojo? No, el auto rojo le hace el orto, chiqui. ¿Por qué? ¿Pero de dónde sale esa teoría? Es la verdad, eso es mi parte. Es una metáfora. Estoy buscando la letra porque esto no va a quedar así. Pero la única parte dice... La única parte dice que atrás la vamos a pasar mejor. Y atrás, pues, atrás del auto. Te llevé por la ruta que va al sur. Quizás iban a la luz. ¿Qué tiene? Joder, a las seis. Llevaba un frac muy nuevo. Traje. Que en verdad no me quedaba muy bien. Se ve que le iba grande. Te llevé. Por la ruta que va al sur. Bueno. Nene, ¿no vas rápido? Sur es... Vas rápido. Chicos, no les ganas más. ¿Y por qué tiempo iba a conducirlo rápido? Bueno, Dios, Dios, Dios. Auto rojo se llama, ¿no? Hacer una escarapela se llama. Pero mira cómo sigue. Es morre de litro. Yo prometí que quiero meterte en mi cama. En mi cama. Viéndote sonreír. De placer. ¿Aste es sexo? Bien, para, 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 para. Mira, esto. Detengámonos en eso. Si fuera una metáfora sobre el sexo oral, nunca la podés ver sonreír de placer porque se supone que... Se puede también. Se puede también. Se puede. Se puede, pero la forma más tradicional del sexo anal es como... Pero capaz que yo le gustase. Pero claro, mira, para atrás. La consigna es sexo anal. Si empañamos los vidrios, está bien. En el auto cojan, chicos. Pero eso lo dijo Prince Royce también. No, no, pará. Seguí leyendo porque está. Yo detrás la vamos a pasar mejor. Atrás, por el auto. O sea, para mí. Quieren coger en el auto. Te prometí que solo tocaría tus pies. Si empañamos los vidrios, está bien. Ok, hasta ahí sexo. Ahora hace calor. Y la música suena bastante bien. Te juré por mi amor... Que detrás la vamos a pasar mejor. De que atrás la vamos a pasar mejor. Atrás del auto. Entra mil es sacada con los ojos inyectados. Ahora hace calor y la música suena bastante bien. Chura, chura. Chura, chura, chura. Sí. Chura, chura. Chura, chura, chura. Soñé a ver tu pecho tatuado debajo de tu collar. Que en verdad, tengo ganas de arrancar. Así en pasión. Te toqué por la línea que va al sur. Opa, algo, algo, algo. Ahí va, ahí va, ahí va. Te toqué por la línea que va al sur. ¿Puede ser más rápido? Te dije mirándote exaltado. Puede ser más rápido. Pero quizás ahí es tipo... También puede ser por... No, el sur puede ser toda la parte de la cintura para abajo. No necesariamente. No puedo creer la negación que tienen con esto. No, no, es que vos estás empecinado en esto. No, pero es que es un país entero, ¿ves? No vemos la obviedad que ven ustedes. No, pará. ¿Ya le diste toda la letra? Es que después vos... Pará, y a ver ahora. Meterte en mi cama, y yo te sonreí. Pero para... Está ahí sexo normal. Pero meterte en mi cama, entonces atrás la vamos a pasar mejor. ¿Está en el auto o en la cama? Y bueno, chiqui. Yo sigo sin estar. Pero ¿por qué se llamó Corrojo entonces? ¿Tenemos el teléfono del pájaro? Tendría que haberle puesto te voy a hacer el halo o algo así. ¡Claro! Algo como para que le te tapo. El halo. Me gusta... Te voy a hacer, no lo tenía hecho y se lo hace. Me gustan tus sinorillas. Ella no tenía nada, era Barbie, y él le dibuja el halo. Ano nuevo. Feliz ano nuevo. ¿No te gusta ese? Algo así, algo que sea más claro. Para mí está muy confuso. Bueno, igual acá tenemos una experta, Mille. Por favor, Mille, tenés que hablar. Sí. Contá porque... Hay una parte que dice, date vuelta. Mille, entra al estudio. Es ahora. Quiero decir... Opiniones en 11393988888. 113939888. Opiniones sobre sí o no. No, en el puente, en el puente, el rap dice, si te da igual, date la vuelta. Claro. En mi cama, si no te sonreír. Pero, ¿quién te dice que no estaba... Por ahí estaba la vuelta antes. No. No. Es así. Y la canción termina con, atrás la vamos a pasar mejor. O sea, en fin de la canción, la parte más importante, la conclusión de la canción, es atrás la vamos a pasar mejor. Para mí que vive en una casa contrafrente. Y que... Y también me dijo que calor es una metáfora de... por la dilatación. Bueno, está bien. Bueno, chicos, también. A mí Mille me abrió los ojos y yo le creí inmediatamente. Ven, sexo anal en todos lados. Los hinchas de Tigre buscan su entrada para la final con Boca. Vos sabés, vos sabés que sí. Y es sexo anal. Escúchame. Los hinchas de Tigre buscan... Bocaque, bu de Bocaque. Busca de Bocaque. Entrada. ¿Qué va a ser la entrada? ¿Entrada qué va a ser? Entrada principal y postre, ¿qué? Y boca. Y cuando decís, te espero a la salida, se refiere a qué. ¿Por dónde sale todo? Para mí, los oyentes... Tampoco hay por qué, tampoco hay por qué musicalizar con esta mierda. Basta, basta, basta. No se hagan los cancheros. No, 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 no. Odia a Vilma Palma. Odia a Vilma Palma. ¿Me musicalizas a Vilma Palma? ¿Sabés qué? Pero me siento en San Bernardo 97. ¡Oh! ¡Qué época! Me siento en San Bernardo 97. Pare, viejo. ¿Por qué odias tanto? ¿Por qué tenemos que musicalizar con Vilma Palma? Estamos todos locos. ¿Por qué odias tanto? ¿Qué te pasa con la Avenida Chiosa? ¿Qué te pasa con Luz y Fuerza? Yo lo escuché. ¿Qué te pasa con Don Corleone, la mejor pizza de la Argentina? Uno dice, habla de la dictadura. A mí me gustaría una votación que los oyentes digan si habla de sexo anal, auto rojo o no. Ya están votando. Mirá. Ahí va. Yo vi un tornadito en el Delta y había una casa, una casilla de madera como la mayoría del Delta, construida en alto que le había volado las paredes, el techo, y quedaba la heladera parada. No había nada más. Era un piso en alto con una heladera. ¡Uf! ¡Qué metáfora! ¡Qué metáfora! No entiendo por qué entonces es auto rojo. O ahí sí, que nos tomamos licencias artísticas. El auto rojo es la cola. El auto rojo no es la cola. ¿Por qué es la cola? Que están adentro de la cola. ¿Qué pedazo de auto rojo tenés vos? El auto rojo. Sí, acá la palta es el pini y el auto rojo es la cola. Entregame el auto rojo. O sea que Messi tiene tremenda palta y Guzmán tiene tremendo auto rojo. Auto rojo. Es complejo este programa. Tiene su código. Es de humor político. Es de humor político. Es nuestra especialidad. Y es con sus impuestos además. Se lo aclaramos. Si les parece una mierda háganme en un petitorio. ¿Lo que pagan de ingresos brutos? Sí, todo acá. No, ingresos brutos no. Ahora mirá, está entrando justamente el personal con una bolsa con los ingresos brutos. Dejalo por ahí. Dejalo. Gracias, Gabriel. Es López. No, ingresos brutos no porque serían de ciudad. Ese tipo no sé. Llévatelo, Gabriel. Traéle sí. Traéle otro. Traéle el IVA. Traete univita. Odio los ingresos brutos. Univita. Y bueno, ingresos brutos era como un nombre como más acorde al tema. Ingresos brutos punk rock. Buena banda de punk ingresos brutos. Pero era como ingresos brutos. ¿Viste? Ingresos brutos hay una encuesta de YouTube. Es poesía. No, es sobre un bello romance, dice. No, bueno. Sobre un bello romance. La meta sesgada igual la encuesta. Claro. Sesgada porque la hace alguien que ya defiende una posición con una espada. Sí. Hola, alerta. Hola. Durante la inundación de La Plata allá en dos mil, ¿qué fue? ¿2013? ¿2012? Sí. Yo estaba en Berizo en lo de una exnovia. Allá no llovía, no pasaba nada y a la noche cuando me quise volver el micro no pasaba y no pasaba y no pasaba así que bueno, volvimos a su casa. Y en la tele nos dimos cuenta que bueno, que se estaba yendo todo a la vez en La Plata. A lo que muy alegremente mi ex suegro me llegó en auto. No pudimos llegar hasta mi casa porque estaba todo inundado en efecto así que me dejó a las buenas de Dios a un par de cuadras. Atravesé calles oscuras me llegó el agua hasta las rodillas y llegué por suerte vivo a mi casa donde no había luz me bañé con una vela y con agua caliente que calenté en una ollita y me fui a dormir. ¿Qué capo tu suegro? Es raro. ¿Cantó en su relato o no? Quedó un poco raro estaba hablando del sexo anal y de golpe dice no, la inundación me llegó es raro. La inundación y mi suegro. Ahí como mezcladito. La verdad yo no es que sea un fanático del orden del programa no es que sea un fanático del orden pero el tirar doble consigna sucede en esta cosa. Es que nadie tiró doble consigna. No, bueno. Yo no tiré doble consigna. No, no, no. Vamos con la tercera música para levantar. Tenemos un mensaje sobre Autorrojo La canción es una metáfora de la dictadura stalinista Los Rojos que llevaba a los disidentes a lugares más oscuros de la URSS para torturarlos. Se sabe que el pájaro es un gran militante trotskista. El pájaro, mirá. Del PC. Del PC. Bueno, ayer tiramos el miércoles tiramos una consigna de cuánta gente éramos. Sí. ¿Se recuerdan? Yep. ¿Se recuerdan? Se recuerdan. Se supo. Se supo. Así que hay que ver cómo salió. Somos unos para casar. El soltera para dos entrás para hoy. No sé si estamos a tiempo, pero bueno. Sí. Dale, gente. Vamos a ver. Mirá, hoy estoy en el Cultural Moran. Cultural Moran. ¿Hoy tocás en el Moran? Hoy toco en el Moran. Vamos, tío. Vamos, tío. Tengo con el Moran. Está como bueno el flyer de tu recitalo en el Moran. Los hace siempre igual el Moran. Tiene como esas particularidades. Bueno, en total, 47, 3, 27, 4, 0, 7. 0, 7. Igual, igual, el 4, 0, 7 me parece. Ese es el DNI del país. Igual me parece espectacular que digan, no, mirá, hay 47 millones, 327 mil 407 personas. ¿Te parece? Y mirá, nació alguien recién y acaba de morir alguien. Lo mismo. Ok. Bueno, vamos a ver cómo fue, por lo menos el equipo. Juanvi, 45, 800. Qué poco apostas a tu país, Juanvi. Mile, 46, 500. Burra. Fede, 46, 9, 50. Burra. Pará, pará, pará. Ah, el dueño de la pelota. Pecho frío. Es feo lo que decís. Qué pecho frío que sos. Perdón, yo estoy a 387 mil estoy. No, perdón, 377 mil. Muy de pecho frío. 377, eh. Fede Frionetti. Fede Frionetti. Pepe Undiano. Buah. Buah. 3, 47, 6,56. No, bueno, digamos cualquier cosa. Pará, 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 más cerca estuvo. 60 mil millones. No seas boludo. Hacé, 6,56 menos 3,27. Por favor. 6,56. Es un problema de paenza este. 6,56 menos 3,27. ¿Cuánto da? Da 3,23. 3,29. Esto con un Excel se resuelve muy fácil. 3,29 Pepe. Sí. Estaba cerca Pepe por ahora. Vamos Pepe. A uno y dos. Flor, 47,858. Afuera. Afuera. Chao. Logísimo. Ahora fue. 48,78, Juan Bué. Ahora fue Juan. Eli, 48,900. Burra. Tengo demasiada de mi país. Pimba, pimba. Chao, chao, chao. Clementina, 49 millones 500. Pero está más de lado, Clementina. En Rusia, hermano. Moira tiró 51 millones. Mucha fe, mucha fe. ¿Vos qué te crees? Yo que tengo fe en la humanidad. ¿Qué crees? La población argentina, no mundial. Ollentes. Ollentes. Sí, hasta ahora vas ganando Pepe. Me tenés que ir a ver a la noche. Calmate un poco, Pepe. Me tenés que ir a ver a la noche. Si estás con auto, avísame y me llevas de paso. Era un bajón. ¿Estás con auto, Pepe? Me tenés que ir a ver, Pepe. El que gana me tiene que ir a ver obligado. ¿El que gana? 45,678, dice Damián Burro. Burro. 47,500. Upa, ganó. Pero se dé el premio porque vive lejos. Pepe, por ahora va vos. Ollentes que no tenemos nombre. No tenemos nombre. 45,500 va ganando. El oyente sin nombre. Ollentes sin nombre. El sin nombre. 47,678, afuera. Afuera. ¿Cómo le gusta 678? 48 millones, Martín Damaceto. Chao. ¿Cómo le gusta pecharla, hermano? Agustina, 49,110. Chao. 49,277, chao. Perdón. Tomás González dice 50 millones y me la banco. Ya están los resultados, hermano. Posverdad total, posverdad total. Ya no importa nada. Alberti Bautista, atención a este, si no es libertario, le pegan en paro. 50 millones, afuera. Afuera. 50, 250, Tomás González. Mirá. Tomás González. Sigue con 50, me la banco. Sigue con 50. Tomás. Tomás. ¿Qué tomás? ¿Qué tomaste? Droga. Bueno, y acá se entra en el reino maravilloso, mágico. Hernán Juárez dice 53 millones, 333 mil tomás. Tendremos que hacer un... Y David dice 57 millones. Ganó Pepe. Pero qué, era Argentina, no India. ¿Querés venir, Pepe, a dar la cara? Ganó el que cede el premio. Sí. Ah, cede el premio. Ganó el que cede el premio. Pepe, dale, dale el gorrito. Bueno. Tomá, Pepe, te ganaste un par de entradas. No, el gorrito. Y el gorrito. Pepe, igual me sobra un poquito. El celular. Sí. Dos celulares. Y es un iPhone, ¿eh? Está emocionada. Y el pie del micrófono. Un micrófono. Llévate la compu. Ah, mirá. No, que te lo... Mirá. Llévate la compu. Un broche. Un broche amarillo. Ahí, mirá, mirá. Abre, dáselo, abre. Ahí está. Qué grande, Pepe. Se lleva todo. Tomá. Ponerle la compu. Gracias, felicitaciones. Para que te ponemos la compu. Copa. Copa. ¿La compu de ganado? Una agüita. Gracias. No, no, se está auspiciando. Ese está caliente y te lo podés llevar. Gracias por participar, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Parece cuando ganabas algo en la playa y iba a camotar a tu mamá. Mirá la que gana de mamá. No sé qué le ganaste un par de medias. ¿Te gusta el micrófono así, Rufo, un poquito? Claro, ¿qué pasa? Yo soy un punk de toda la vida. ¿Qué dice, chica? Chica, ¿qué dices? Yo soy un punk de toda la vida y ahí me das un micrófono y lo tengo que agarrar así como con los cantantes de hardcore, ¿viste? Sos un capo. Estoy haciendo tiempo porque vos estás pabeando con el teléfono, hermano. No, el sueno, suena como fuerte, ¿no? De golpe es como si se subió el volumen. No. No, es que yo me asalqué mucho. Ah, puede ser, puede ser. Hola. Pasa que estamos en un terremoto. Contanos, contanos, contanos sobre el cataclismo que viviste. Sí. Natural, mientras escuchabas Auto Rojo de Vilma Palma. Sí. Y te hacían el orto, ¿eh? El orto te lo hizo tu mamá igual, porque vos estabas en la panza. Dios y tu madre. Dios, Dios, Dios. Prefiero creer que es Dios. Dios, tu madre biológica. Vino una paloma, embarazó a mamá y ahí vengo. El culo ya lo tenías hecho. Después, bueno. ¿Vos sos la paloma? ¡Prucú! ¡No! Mirá, la paloma dice por el culo. Escuchala bien. ¡Prucú! Escucha. Escuchate la paloma. La canción esa de... ¡Prucú! Mirá la paloma. ¡Prucú! 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 Pero confirmo que cedo el premio. Así que alguien se hará muy feliz viéndolo a Fede. Como yo fui feliz cuando él vino a La Plata y lo vi. Así que un saludo para todos. Bien. Nico de La Plata. Nico, gracias. Mucha gente platense. Mucha gente platense. Deberíamos hacer programa en La Plata. ¿Cuándo hacemos un programa en La Plata? ¿No tenemos repetidor en La Plata? ¡Ay! ¿Vos vivís en La Plata? ¿Pepe? ¿Vos vivís en La Plata? Pepe Platense. Mirá. Yo amo La Plata. O sea, a María viven en La Plata. Me parece la mejor ciudad. Púdense. Si no es tan lejos, se pueden tomar. Mirá, se toman La Costera Criolla y los dejan acá a tres cuadras. Sí. ¿No? Yo ya estudiaba en La Plata cuando vivía en Quilmes. Y nada, tenía que viajar mucho. ¿Vos venís en auto o venís en Costera Criolla? Bici y tren. Yo tuve un programa. Yo tuve un programa. Ah, vos me dejaste cartelito que tipo, que sos, ¿eh? Yo tuve un programa con Van Strauch en la radio. ¿Cantilo? No, en la de... ¿Cómo se llama? En Radio Provincia. Oh. En FM. Qué lindo. O sea, no. Se llama Ayo Silver. Lindo nombre. Lindo. Ayo Silver. ¿En serio? Era yo. Ayo lo escuchaba y le encantaba. Era yo. Era, sí. Y te está poniendo cara ahora. Pepe está emocionada. Ahora Fede te ama. Yo no entiendo por qué la gente me escucha igual. No, 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 no. Pepe está muy contento. Ah, y Pepe vuelve a entrar. Está pidiendo cancha Pepe. Pepe está en un momento. Quiere entrar al estudio, pero... Un programa activo. Un programa. Hashtag un programa para Pepe. Un programa para Pepe. Está re contento Pepe. Sábado, a la mañana. Yo creo que era fan de Fede. Acá no lo bancaba, ¿eh? No, no le gusta este programa. En País de Boludos tampoco. En País de Boludos no entiende. El Barrio me da una boludez. Mucho Richard Cohen. La música así, la decíamos nosotros. Sí, sí. Pasó Richard Coleman, Fede. No, bueno, qué sé yo. Coleman. Uno tiene un recorrido, ¿no? Bien. Qué tipo de mierda. Ya recordamos, ¿eh? Acuérdense cómo contanos después. Cómo te hicieron... Cómo un tornado te hizo el orto mientras escuchaste a Bisma Palma al 11 39 39 8 8 8 8 8. Es hora de informar a un país, por favor, ¿eh? Ahora no está escuchando a ninguna autoridad.